¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que te va! La cosa funcionando está y todo así se arreglará ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que te va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que te va! Llega un nuevo día, hay que despertar Levántate y ponte a saltar ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que te va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que te va! Nos vamos todos al compás Dice hasta pronto Mickey Mouse ¡Soy you! Y la casa de Mickey Mouse ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y habla el corazón De una sensación Grande como el mar ¡Ahí va! de emoción, bella y bestiazón, hoy igual de ayer, pero nunca igual, siempre a la riesga puedes acercar tu elección final. Música 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 Música